Déjame mis amigos, solo con las estrellas Necesito de calma, de paz y necesito Que se nutra mi espíritu de amor y de infinito Solo con las estrellas bajo la noche azul No me busque yo ruego, déjame no quisiera Mis cantos y suspiros que recojáis del viento Porque pondrán mis versos con su fatal aliento Empañar la alborada de vuestra juventud Déjame solo y solo, yo soy aquel que un día Rimaba estrofa de oro, de sueño y primavera Brindando por el arte, la vida y la quimera Tentada entre las dulces, princesa del placer Déjame mis amigos, solo con las estrellas Necesito de calma, de paz y necesito Que se nutra mi espíritu de amor y de infinito Solo con las estrellas bajo la noche azul No me busque yo ruego, déjame no quisiera Mis cantos y suspiros que recojáis del viento Porque pondrán mis versos con su fatal aliento Empañar la alborada de vuestra juventud Déjame solo y solo, yo soy aquel que un día Rimaba estrofa de oro, de sueño y primavera Brindando por el arte, la vida y la quimera Tentada entre las dulces, princesa del placer Brindando por el arte, la vida y la quimera